¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy Vamos a ver hoy cómo corregir el color fácilmente Por ejemplo, cuando tenemos una foto como esta, donde si os dais cuenta, pues a lo mejor habéis hecho la foto Habéis metido, digamos, un poquito la pata en el tema del balance de blanco Y pues os salen este tipo de colores que pueden ser fríos, pueden ser cálidos, como es este el caso Y muchas veces decimos, bueno, pues esto, claro, se corrige fácilmente yendo a filtro, por ejemplo, filtro de Camera Raw Sí, es correcto, o sea, lo corregimos fácilmente yendo a filtro y dentro de filtro de Camera Raw Pero, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una foto como esta dentro de un fotomontaje O bien en la modelo, que ya la tenemos recortada, etcétera, etcétera O es cualquier objeto que traemos a la fotografía para incluirla dentro de un fotomontaje Y no podemos llevarlo a filtro Camera Raw por la configuración que tengamos en las capas Por eso viene muy bien aprender este método porque lo vais a poder hacer tranquilamente Aplicarlo únicamente a una sola capa y sin mayor problema Y vamos a ver, sobre todo, pues también lo rápido y fácil que es Esto lo saqué en un tips de Instagram, de estos tips rápidos que saco que duran un minuto Pero hay gente que no lo entendió muy bien, así que voy a intentar explicarlo aquí Pues lo más fácil y tranquilamente posible para que se entienda bien Ya sabéis que siempre me gusta duplicar la capa del fondo Y ahora simplemente con la capa duplicada lo que voy a hacer es coger la herramienta Por ejemplo, pues el marco para una herramienta de selección Voy a hacer un cuadrado y dentro de este cuadrado pues me voy a crear una capa nueva Y aquí simplemente lo voy a rellenar de 50% gris Vale, perfecto, yo aquí tengo ya un cuadrado relleno del 50% gris O sea, es un color gris que es totalmente, no tiene dominante ninguna Y lo que nos va a servir es como si fuera una carta gris Donde neutralizar cualquier dominante que pueda tener, insisto O bien un objeto que podamos añadir O cualquier, por ejemplo, una modelo Cualquier otro tipo de cosas que añadamos a un fotomontaje O a una foto, por ejemplo, pues añadimos yo que sea una flores Y esas flores tienen una dominante, pues lo podríamos hacer Y repito e insisto que a veces esto no es posible Llevarlo a filtro de cámara RAW para neutralizarlo Y es más fácil hacerlo de esta forma que vais a ver Entonces, lo que he hecho es un cuadrado simplemente relleno de gris Que nos va a servir pues como carta gris ¿Qué voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer ahora es crear una capa de ajuste de curvas Y esta capa de ajuste de curvas, fijaros que por defecto Se suele seleccionar la máscara de capa Bien, lo que hacemos es seleccionar la capa de ajuste en sí como tal Importante que tengáis seleccionado también aquí el cuenta gotas, ¿vale? La herramienta, porque si no, a veces no sale Da cierto error y no sale Entonces, bueno, seleccionar aquí el cuenta gotas Y aquí simplemente nos venimos aquí al cuenta gotas del gris Y hacemos doble clic Aquí nos va a preguntar qué color queremos utilizar Que cojamos una muestra de color Entonces, yo lo que voy a hacer es que yo le voy a decir Que la muestra de color va a ser esta que tengo aquí Que es el gris al 50% Fijaros, aquí hacemos simplemente un clic Y ya ha cogido la muestra y la ha dejado aquí ¿Por qué hago esto? Porque lo que voy a hacer es que a este gris Le voy a añadir la dominante que yo tengo Ahora os explicaré A esto, una vez ya que hemos hecho clic aquí En esta capa, en este cuadrado gris Que es el que nos está sirviendo como carta gris Simplemente hacemos ok Y a esto le decimos que no, o sea, no queremos guardar este color de destino Le decimos que no Y ahora, ¿qué hacemos? Bien, a mí lo que me interesa es añadirle a este gris Que este gris, digamos, que absorba la dominante de color de esta fotografía Para que la deje lo más neutra posible en cuanto a color Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Buscar en toda mi fotografía alguna parte gris Que me pueda servir, hacer posible que sea lo más parecido al 50% Y que me pueda servir para corregir esa dominante de color Por ejemplo, en toda esta fotografía Hay una parte que está muy bien Que podría ser, por ejemplo, pues este filito de por aquí Esto de por aquí también O esto de por aquí Pero fijaros que esta parte de aquí, esta zona No tiene esta dominante Es importante que busquemos una parte Que hacer posible sea en sombra Para que sea más o menos parecido a un gris Y de ese gris, digamos, extraer el color Pero lo que digo, o sea, lo que busquéis Hacer posible tiene que incluir esa dominante de color Fijaros que esta parte, a pesar de que es gris No tiene tanta dominante de color Como sí que la tiene esta Porque la dominante de color que tenemos en general Fijaros que tiene un tono rojizo, naranja Y esta parte de aquí, que también está en sombra Sí que tiene ese tono rojizo, naranja Con lo cual yo creo que nos va a servir perfectamente ¿Vale? Entonces, fijaros Simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un clic, por ejemplo, por aquí Y fijaros qué ha ocurrido Esta dominante de color Que yo tenía por aquí Y automáticamente todo se me ha venido aquí al gris Y este gris, digamos, que es el que ha absorbido Absolutamente toda esa dominante de color Dejando nuestra fotografía Pues con un aspecto muchísimo más neutro Por supuesto, o sea, esto Bueno, esta capa ya, evidentemente La podemos eliminar Simplemente era una capa de muestra Que nos iba a servir como carta de ajuste gris Para neutralizar el color Y fijaros la grandísima diferencia De tener una foto Pues con esta dominante de color Naranja rojiza Demasiado cálida A tener esto Que está perfectamente neutralizado Fijaros que los blancos son blancos impecables O sea, no son como esto Que tienen ese aspecto naranja Son blancos impecables Entonces, aquí por ejemplo Como poder seguir ajustando Oye, pues podríamos seguir ajustando Por ejemplo, pues podríamos Crear una capa de ajuste De equilibrio de color Y seguir ajustando ligeramente Pues por ejemplo Las sombras Darles un puntito En este caso Fijaros que las sombras Pues tienen una ligera Dominante ahora Pues un poquito fría Bueno, pues le ajustamos Y la neutralizamos un poquito Por ejemplo Pues por aquí Por ejemplo Añadimos un poquito de rojo Pero muy poquito Y los blancos Bueno, los blancos están impecables Los tonos medios Pues ajustamos un poquito también Le ponemos un poquito más de frío Y aquí le ponemos un poquito de amarillo Y de esta forma Tan sencilla Aquí hemos añadido Este ligerísimo ajuste Que le da un aspecto Pues un poquito más natural también Pero vaya que con esto Que simplemente ya habíamos hecho Queda absolutamente perfecta Y sin necesidad De realizar ningún otro ajuste Así que Fijaros La gran diferencia De lo que teníamos antes Y lo que hemos conseguido Con este ajuste Como digo Tan fácil Y esto lo bueno Es lo que comento Que no solamente Lo podéis aplicar A toda la foto entera Sino que Es aplicable por ejemplo A cualquier objeto Que vayáis a añadir A nivel de fotomontaje Lo podéis aplicar Únicamente a ese objeto También Haciéndolo De esta forma Tan sencilla Así que oye Si os ha gustado Dadle ahí un super like Acordaros que tenéis Todos mis cursos Disponibles En un enlace En la descripción del vídeo Y suscribiros Pues todos aquellos Que todavía No estéis suscritos Chicos y chicas Un besazo Un abrazo fuerte Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao